Kevin Roy Young Te paso otra vez No me llamaste temprano Estás con él Al lado y te sientes Sola Y no aprendes del error Sigues con ese perdedor Pero me buscas Siempre a la misma hora Y de momento Te invitan esos sentimientos De nostalgia Porque esto es lo que no te da él Pero si yo fuera tu nombre Debe ser infiel Vive el momento Solo quiero invadir tu cuerpo Como un demonio Como lo que recién salido del manicomio Pa' que te desveles Haciéndolo no por insomnio Ese novio tuyo es un microbio Lo último que espero es un alogio Si estás cansada del obvio Tú lo que quieres Baby Que te suba a la luna Que te haga venir Que te lo haga mil veces por noche Que se ponga pa' ti sin reprocha Que te suba a la luna Que te haga venir Mami Mami Que te lo haga mil veces por noche Que se ponga pa' ti sin reprocha Desde hace cuantos que te sientes sola Que tu novio te ignora Esta noche Esta noche Yo sé que no te controlas Te roja-te Que te Hammer